¿Qué consiste en el fogueo y la preparación para la Olimpiada Nacional 2019? Estamos invitando gente de otros lugares, de Michoacán, de Yucatán y de Nuevo León, son los que están confirmados por venir. Bueno, la competencia será por fase de grupos primero. La premiación consiste en artículos deportivos para la categoría infantil, la categoría B y la categoría femenil.